bueno ya tenemos a el señor juan ramón verón con nosotros bienvenidos bienvenido a programa satélite le habla karina gonzález es un verdadero placer tenerlo aquí lo recuerdo mucho como jugador era una niña todavía cuando usted jugaba para el junior pero mi admiración y mi respeto para usted cómo está cómo se encuentra el día de hoy bueno bien más tarde bien bien a pesar del mal tiempo que haya pagado por la zona y mucha lluvia nieve pero bueno pero en general bien no extraña a la ciudad de barranquilla porque aquí tenemos un calor tremendo mucho muchísimo qué es lo que más extraña de la ciudad de barranquilla a la gente la gente la verdad que yo la pasé muy bien estuve y casi tres años la verdad que muy bien sí bueno hay una de las cosas que la gente de barranquilla lo recuerda le recuerda número uno por la primera estrella de nuestro equipo y número dos por esa tripleta que usted le hizo al unión magdalena en el 77 que el día sábado david caicedo un jugador del junior logró hacer la misma hazaña así que el recuerdo el recuerdo es es importante qué diferencia ve usted señor juan ramón verón si entre el fútbol de hoy y el fútbol de su época ahora el fútbol en general tanto colombia como argentina el fútbol es bastante parecido en el sentido estamos conformes pero bueno pasamos momentos muy 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 buenos y recordamos siempre porque la pasamos tan bien que uno por ahí no quería ni volver no quería quedarse siempre por ahí sí eso es verdad pero qué recuerda de ese día del de 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 la tripleta que usted le hizo al al unión magdalena bueno era el clásico era algo que queríamos ganar sí o sí y bueno yo estoy tuve la suerte de integrar en el junior ser el primer campeón con con el equipo pero muy 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 bien la pasé muy bien estoy muy conforme y siempre siempre este año y recuerdo eso es un momento que pasé ahí entre todo lo que usted logró hacer que le quedó faltando por hacer como jugador yo creo que me quedó faltando yo creo que estábamos para con el equipo del 77 estaba para seguir es no para cortar esa racha porque la verdad creo que hubiésemos hecho una muy buena campaña a nivel sudamericano porque el equipo estaba estaba muy bien eh eh habíamos hecho una muy buena campaña y una lástima no haber podido seguir pero pero bueno eso son cosas pasadas no y por qué saludos Juan Ramón te saluda más que ellos eh porque recuérdenos cuáles fueron los factores para para usted no quedarse en el junior más tiempo no porque terminó el campeonato salimos campeones muy bien y se fue el técnico y y yo ahí tomé parte del cuerpo técnico entonces yo creo que nos faltó una más acompañamiento de parte de la comisión directiva para que el equipo siga para que debemos un muy buen equipo yo creo que hubiese llegado a ser una buena campaña a nivel sudamericano también eso no ha cambiado mucho a veces la continuidad no eso no ha cambiado mucho por estos días la continuidad fue fundamental si Benjamín Gutiérrez buenas tardes Juan Ramón quería preguntarle sobre la sociedad Arango Verón que Juan González la llamó Verango cuéntenos Arango Verón que era que cuál era el cuál era el sabor de esta dupla sí yo creo que el con la llegada de 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 Arango yo creo que teníamos un muy buen equipo por eso digo me daba lástima dejarlo porque teníamos un muy buen equipo y no pudimos no pudimos seguir la lástima porque hubiese sido yo creo que hubiese hecho una campaña distinta hubiese podido jugar con el saludo cordial señor Juan Ramón el saludo a Juan Carlos Rocha quedó de pronto no 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 quedó de pronto ahí pendiente la llegada de Juan Sebastián al Junior de Barranquilla fue un sueño frustrado que llegara Juan Sebastián su hijo al Junior no no la idea era que Sebastián incluso también quería quería jugar en el Junior porque le gustaba la le gustaba todo lo que había visto de 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 la campaña mía ahí en en Colombia y el gusto y conocer a toda esa gente que también nos trató así que me hubiese gustado seguir yo creo que hubiésemos tenido alguna algún recuerdo todavía mucho más lindo si su hijo ha tenido una campaña una carrera una carrera futbolística realmente increíble obviamente usted ve la diferencia entre las oportunidades de de los jugadores de hoy en día versus los jugadores de su época hay mucho más acceso al fútbol europeo que en la época suya ¿le hubiera gustado jugar en Europa? ¿en dónde? en Europa sí yo tuve la posibilidad de jugar bueno antes de de ir a a jugar en en Colombia lo hice en 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 Grecia ah el jugo y aproveché aproveché también para jugar algunas algunas copas de la zona europea y fue algo lindo algo distinto ¿no? así que pude no mucho pero tuve dos años más o menos jugando en el fútbol de griego y me sirvió me sirvió y me dejó compuerme sí esos clásicos también griegos panastanaicos o contra olimpiacos eso también es una locura ¿cuál es la diferencia entre una un clásico allá en Grecia y un clásico de Argentina me imagino que hay hay algunos parecidos en cuanto eh las tribunas y ¿cuáles son las diferencias también? sí las diferencias estaban ahí yo creo que más que todo la gente el hincha el que le gustaba ir en el estadio y se escuchaba y los que cantaban como cantaban eso fue algo muy 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 bonito y gracias a Dios yo lo pude disfrutar y bueno y lo recuerdo siempre ¿no? sí y cuando hablas con Juan Sebastián ¿será que hay un factor ahí competitivo entre padre hijo yo sé que eso eso puede pasar con cualquier padre hijo y me imagino que también los dos siendo ahora ex futbolistas ustedes comparan las carreras quizás en esas conversaciones familiares tú le dices bueno yo tengo tres copos alertadores tú tienes uno ¿cómo es esa dinámica? ¿cómo es esa dinámica? no eso está pero no nunca jamás en ese sentido con Sebastián nunca tuvimos ninguna ninguna confrontación todo lo contrario siempre el apoyo con el suelo allá él fue estuvo siempre y vuelta bien 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 no tuvimos confrontaciones en la niñez de Juan Sebastián cuando se estaba formando como futbolista ¿cómo lo preparaste para esa presión agregada que es tener un padre como usted un padre reconocido y hasta el apodo ¿no? usted es la bruja él es la brujita ¿cómo manejó eso? psicológicamente no bien te digo porque ayudó mucho la gente sobre todo en Barranquilla y acá en Argentina estudiante pero bien nunca hubo en ese sentido no hubo problemas disfrutamos yo creo que de los dos Sebastián hizo una campaña muy linda en Europa estuvo muchos años en grandes equipos como todos los que tuvo la posibilidad de disfrutar y jugar y bueno eso nos da una gran tranquilidad y disfrutamos cada vez que se puede hablar de los equipos tanto del junior como de estudiantes como de uno de otro equipo y bueno es bueno disfrutar todo eso y lindo porque usted creo que disputó una final intercontinental contra el Manchester United y después creo que tres décadas después su hijo jugó para el mismo equipo yo estuve casualmente cuando él fue a jugar yo estuve ahí por primera vez estuvimos con la gente de ex compañeros que tuve ahí del equipo inglés en general la pasamos bien estuvimos muy bien y siempre fuimos reconocidos así que eso eso fue una gran ayuda que le voy a preguntar precisamente hablando de Juan Sebastián Juan Sebastián nació acá en Barranquilla Juan Ramón sí ¿cómo? Juan Sebastián nació en Barranquilla no, no nació acá en Argentina ah ok porque era de pronto la duda muy sí cuando fuimos a Colombia él ya tenía dos años es que hubo una frase de Juan Sebastián Verón que él no fue convocado por Colo porque el Tino Esprillo ocupó su puesto lo recuerdo muy bien cuando lo dijo pero yo quería preguntarle yo quería preguntarle cómo fue eso de ser jugador técnico en esa época y fue algo lo que pasa es que yo creo que el junior de ese año había formado un muy buen equipo con excelentes jugadores tanto atrás en el medio como delantero tuvimos un gran equipo por eso me da un poco de lástima no hubiera podido seguir porque creo que estábamos para hacer una muy buena campaña a nivel de sudamericano pero bueno se dio así bueno y para para terminar no sé si tenemos pero yo yo quería preguntarle qué piensa ha tenido la oportunidad de seguir al junior y los últimos partidos sí 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 casualmente estoy en contacto con algunos periodistas amigos y siempre hablan o dicen algo del junior estamos ahí esperando a ver que seguimos de cerca del clásico que se jugó hace poquito que ganó el junior hizo unos cuantos goles creo como 6 o 7 goles 7 goles entre esos hablábamos de la tripleta de uno de los jugadores haciendo igualando la hazaña suya contra el unión marquilla sí por eso siempre por eso siempre uno reconoce y recuerdo cada momento que pasamos ahí en Barranquilla porque fue el lugar donde uno se sintió no bien muy bien y siempre esperando la posibilidad de volver ¿recuerda algún plato favorito de nosotros acá de la culinaria costeña que extrañe? no yo no soy de comer comidas raras pero no bien la pasamos bien comimos bien disfrutamos el estado del clima en general la pasamos la pasamos yo creo que en buena forma y recordamos por eso cada momento que pasamos en Barranquilla porque no lo podemos olvidar nunca Juan Ramón usted cree que un equipo argentino pueda hoy en día en este fútbol moderno hacer lo que lo que usted hizo con estudiantes de la plata de ganar tres copas libertadores consecutivos es posible hoy en día para un equipo argentino lograr eso no es difícil no es fácil eso es algo es complicado pero yo creo que en ese momento estábamos armados y preparados para hacerlo y por eso pudimos hacerlo así que por eso estamos siempre muy y seguida y siguiendo muy de cerca todo lo que hace el junio porque una gran satisfacción sí me imagino que además a usted le gustaría ver al junior ganarse finalmente un título internacional un título internacional la pregunta va más hacia el tema de los técnicos porque estamos viendo en esta eliminatoria que siete de los diez técnicos de eliminatoria de las selecciones sudamericanas son de origen argentino en qué está trabajando la escuela argentina en el tema técnico para tener técnicos tan exitosos lo que pasa es que se trabaja desde muy muy jóvenes y hay una buena escuela de técnicos en las cuales en este momento yo soy director acá en la en la plata en la ciudad de la plata y es es algo que que nos da la posibilidad de seguir creciendo y bueno y siempre lo ha hecho lo ha hecho muy bien y por eso estamos donde estamos y logramos lo que logramos bueno ya para terminar un saludo si quiere enviar a la gente de Barranquilla cómo quiere que le recuerden no yo quiero que me recuerden como un jugador que disfruto muchísimo la verdad lo que disfruté en Barranquilla es algo que difícil yo creo que si no no le toca vivirlo es difícil poder decir que siente uno o que fue yo creo que fue algo muy lindo muy bueno y ojalá que el técnico que vaya tenga la gran posibilidad de disfrutarlo ok bueno muchísimas gracias bendiciones y muy contentos de haberlo poder tenido aquí en nuestro programa un abrazo fuerte muchas gracias bueno muy amable muchas gracias a ustedes hasta cualquier momento así es muchas gracias gracias ¡Gracias!